Muy buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes Y en esta ocasión teniéndoles un videíto de Call of Duty Mobile, en esta ocasión vamos a reaccionar al pase de batalla que ha llegado este día Evidentemente yo estoy trayendo el videíto un día después, pero es por la situación de que evidentemente en la noche no subo contenido Así que igual lo van a ver este día jueves en la tarde, ¿no? Así que nada, vamos a reaccionar y vamos a ver qué tal está el pasecito Yo espero que esté bastante bien, ya he visto spoiler y todo y la verdad me ha gustado lo que mis ojos han visto Así que yo espero que se vea la webcam, si no pues evidentemente van a estar viendo eso sin mi cara Porque logré más o menos arreglar el tema de la cámara, que ahorita estoy, creo que aquí está bien Perfecto, así que comenzamos ya con este videíto, recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más contenido como este Así que dentro vídeo Y bueno chicos, como saben, yo normalmente me gusta reaccionar de todo Me encantaría un día decir, no he visto para nada el pase de batalla, pero lastimosamente estando en la situación Ya que sí he visto filtraciones y todo por el estilo, así que vamos a ver, vamos a ver las recompensas de suscripción a las fuerzas terrestres Nos están dando un Woods, que ya Woods ya nos han dado uno en Navidad del año pasado Esto si no estoy seguro es una Oden, es una Oden, no, si es una Oden De lejos parece una QBZ, una mochilita toda pedorra y ya Y obviamente el nivel 1 del pase de batalla y el pase de batalla totalmente gratis Ok, está buenísimo este Woods, este Woods lo tengo yo en Cold War Está brutal, eh, jugando con el Jajas, con el Joker Perfecto, la temporada anterior estábamos jugando con una, se supone que era como una colaboración con Dragon Ball En esta ocasión estamos colaborando con Batman, de Batman No tengo descargada la mochilita, normal, digo la mochila no, es la Oden, no la tengo descargada Evidentemente, la mochilita si la tengo descargada, una mochila normal, eh, con muy corriente, nivel 1 Turno de noche, el nuevo pase de batalla de la temporada número 9 Demir, Lurking Dread, madre mía Qué skin más brutal es Lo malo que es Blank, hubiera sido como un tono gris Uy, ojo, ojo, qué es esto SKS no, esta es como la Kilo Bolt Action, ¿no? La Kilo con C rojo, ahí está, la Kilo con mecanismo de C rojo, Rex Mortem Qué buenísimo, como es el arma de primer nivel va a tocar traerla en una partida de Battle Royale Evidentemente, la Kilo lastimosamente es malísima, hermano, es muy mala Una PKM, ok, PKM normalita, relleno, ¿no? La Dim Dungeon o Dungeon de una Calling Card legendaria Que no sé para qué nos siguen dando Calling Cards, está bien, pero no es la gran cosa SM4 va a ser una locura, compa SM4 va a ser una locura Ok, bóveda de pase de batalla, sabemos que hay una bóveda de pase de batalla Hay que reclamar las cositas que venimos a ver primero Ok, hay un evento que nos están dando bastantes cositas Evidentemente hay que conseguir fichas para que nos den recompensas en lo que va de la temporada, ¿no? Eso ya lo saben Pase de lista, hay que reclamar el último día, que es el Porcelain, la Porcelana Estoy viendo si traigo un video usando ya sea el Raytech y la Dingo en una sola partida Ambas armas, porque el camuflaje está bastante chulo, ¿eh? No tengo la Raytech, pero evidentemente podemos sacar la legendaria, ¿no? Pero podemos sacar esta que nos acaban de regalar Ok, mira, son como fichitas, ¿no? Nos están dando en el evento la S36 Deadly Gaze Que está bastante bonito, ¿eh? O sea, es una skin colocada Yo pensé que iba a tener como un texturizado para ser épico el arma Un texturizado bastante bonito, pero la verdad es, está sencillo, está sencillo La verdad no es la gran cosa No me quiero extender mucho en este video, ya saben La Scarlet Roads, que la verdad está bonita Creo que ya la dieron, ¿no? Esta ya la regalaron Está bien Musiquita Aquí tenemos solo otra skin de Operaciones Especiales Más cosas A ver, puro relleno, ¿eh? Tienda de temporada Puro relleno, hermano Pero que tienda de temporada, ni qué ¿Qué será que aquí te sale la primera? El zombie de Mob Guard No lo creo O por lo menos que me salga la llave inglesa O sea, me encantaría que me saliera esta llave inglesa Que es la original del modo zombies Yo esperaría que sí La CR-56, pues, normal Un skin que se mueve No gran cosa Y listo Esto es todo Reservado Ya reclamé esto ¿Qué nos dan? Nada Pura basura Vale Evento Nada Ok Sí, aquí sí hay algo Más fichas Te están dando un montón de fichas Para que reclames todas las cositas Misión T9 Aquí te están dando más cositas de sorteo Listo, listo Ok Una escopetica Y así casi que el Día de los Muertos Bastante colorida Vale Y por último La skin de calendario Que te trae por primera vez Una Sai Oh, una Sai, perdón Bien bonita Está bien colorida Y esta es una Alice Esa es como la original Sí, ya la había traído Creo que sí, ya la tengo Creo, creo, creo No, esta la han colocado como estas partes metálicas Es lo único nuevo Así que, bueno No me quiero enrollar mucho, eh Vamos a ver Más pendejaditas así Me gusta porque están reglando muchísimas cosas Y evidentemente se viene en 22 horas O el día de mañana Si viene esta M13 Si no estoy mal La verdad está bonita 42 cositas No las reclamo ahorita Porque si no el video se va a hacer muy extendido Vamos a reaccionar al pase de batalla Ok, este es el trailer No tengo sonido Evidentemente no tengo sonido Ya lo vimos Tenemos a la Port Nova Al que ya reaccionamos a Demir A ver Con un M4 Aquí tenemos a la gente Esta es la gente del Del caos A Guts Que es de la suscripción Para los que no saben Madre mía Dale Inicialo para Jugar Ese Voy a ver si lo traigo un videito Voy a ver si lo traigo un videito Y aquí tenemos El pasecito De batalla Y el que se viene en la bóveda Ok Está bonito Está bonito Está bastante bonito Ya lo compramos Así que no es necesario darle a comprar Va a tocar reaccionar a todo Y poquito a poquito Vamos a ir subiendo Y yo evidentemente Voy a traer ¿Cómo se llama? Partidas con las armas Del pase de batalla Que la verdad Espero que la Killable Action Le hayan subido un poquito Porque la verdad No hace nada Hace cosquillas Yo creo que una bala Que le pegues al enemigo Lo llenas de vida Vamos a ir poquito a poquito Ya vimos que tenemos Al Demir Lurking Dread Está bastante bonito Una skin Para ser de los primeros niveles O ser la primera skin De un pase de batalla Está bastante guapo Me gusta un montón ¿Eh? ¿Para qué les digo que no? Tenemos la 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 Scar O la No es la Scar Es la Car L La Kilo con mecanismo de ese rojo Está bastante chula también Me gusta muchísimo Tiene como ese efecto de De Drácula ¿No? No lo sé 100 CPs que no le caen mal a nadie La mochila No sé para qué colocan mochilas Y ya Ah Tiene billetes Mira tú Para ser millonario Solo en el juego Porque ni siquiera te regresan CP con esto Relleno CPcito El perro este El que salía en granja Bonito Bonito Más relleno del aerotransportador Que bueno Para rusher con eso Está muy brutal La M4 Esta SM4 Me encanta Muero por conseguirla Una velita en medio Mira esa locura hermano Una velita en medio Y una mira Totalmente limpia Una mira de hierro Sumamente limpia Esta vaina parece legendaria Brother Le ponen efectos de luz en medio Y esta vaina es legendaria Sencillamente Tranquilamente podría llegar a ser legendaria Vale Punto Scott Tenemos el curandero Está brutal Un skin del curandero Que no es reciclado Y que es oficial Para el pase de batalla Está una chimba hermano La verdad Que me gusta que hagan eso Con el juego Que traigan skins Nuevas Para el pase de batalla Es una completa pasada Me gusta bastante Ok Tenemos el apoyo de potencia De fuego Que es un nuevo perk Para multijugador Tenemos un amuleto Tenemos un amuleto De este Que es como el curandero Una mascarilla Del COVID Contra el COVID Aquí tenemos los perros Del infierno Madre mía Más hepesitos El D13 Sector No sé por qué se enfocan En vainas que nadie ocupa Si fuera como Black Ops 3 Creo que Donde salió esta vaina Creería yo que si Si valiera la pena Pero la verdad Es que aquí no vale No vale nada Ni siquiera atraviesa Tres enemigos a la vez Sino que solamente atraviesa A dos Y listo Murió Vale Tenemos un gesto El filo más fino Vamos a ver Ah se cortó el estúpido Madre mía Se cortó Ok Está bonito Está bonito Como para después De acuchillar a un squad Tenemos la CR-56 IMAX Que ya reaccionamos A esta arma En la temporada anterior Porque si no se logran Dar cuenta La actualización Llegó casi una semana antes Y la verdad Una actualización Bastante chima Donde la CR-56 Ha pegado un bufeíto Bastante rico Me gusta muchísimo Porque tiene El estilo De la De la car Está bonito Está bonito Aquí tenemos La CX-9 Que yo espero Que le peguen un bufeíto También Porque esta vaina Lastimosamente No es como Como salió En Warzone Salió una Una barbaridad Horrible Castrosa No se entiende Pero bueno ACP Créditos Un carrito Bien CPCito Tenemos a por Nova Funnybound Que la verdad Está bonita Es como la mujer Del Joker Madre mía Aquí le pagaron Un cerotazo Mira que Tiene quebrado el cachete Y está rojo Ok Estazo enrojadita Que más Nivel 30 Puro relleno Al final Todo esto es de relleno Chicos O sea No hay más Esto es otro amuleto Oh Han puesto un amuleto gratis Eso No lo había visto Ya en bastante tiempo Más lechito Pero está bien O sea Un amuleto gratis ¿A quién no le gustaría? Más EPs Skin del Poltergeist Que no sé por qué Insisten en tener algo así Si no se ven en partida Solamente en el lobby Se logra ver La Chopper Madre mía Más skins de la Chopper Brutal Brutal Balas rojas Uff Uy Mira tú Eso loco Balas rojas Decime que es el monolítico Monolítico Y el helicóptero de infantería Esa clase es sin La de cadera Me gusta El acople Láser de 5 120 balas Y le faltaría el agarre trasero Que es la de granulado Y la hace esta clase Ok Nivel 40 Y vamos a llegar al nivel 45 No hay nada interesante Más que cositas para multijugador Y Battle Royale De relleno Y ya vamos a llegar Al nivel 50 Donde nos están dando Las X9 Deadly Light Donde nos están dando Una linda X9 Bastante peculiar Una mía de hierro Bastante limpia Me gusta El modelo prácticamente Es igual a la M4 Ya sé con qué combinar Estas X9 Si no que va a ser Con la M4 Loco Bonita bonita Esta La semana no se mueve Este fuego de acá Loco Porque fuera bastante buena Me gusta el modelo Me gusta el modelo Bastante bonito Con ese conjincito Y la Skin de nivel De nivel 50 Si me deja muchísimo Que desear Hubieran puesto Esta De primer nivel O sea nivel 1 Y me hubieran dado El de nivel 1 Al nivel 50 Que esa skin Está muchísimo más Más bien hecha Así que Para los que no saben Tenemos Este pase de batalla Que es totalmente Digámoslo que Al comprar La bóveda Que no es nada La verdad Conseguiendo los punticos Y listo Se consigue fácilmente Todo esto Ok Que más La suscripción Aquí está Para los que quieren ver Y la Oden Que la Oden Madre mía El video que se viene Creo que mañana Mañana se viene un videito Utilizando la Oden del suelo Junto con la MP5 Y locura de partida Vamos a reaccionar También rapidito A las partidas Igualadas Que esa si tiene sonido Uy 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 Veo como se lutea Eso El bochito Cambiando SKS Es eso ¿No? Hola Hola Mira Ve limpiando el área El Reaper Bueno No se llama Reaper Loco Brutal Que brutal Justo estaba reaccionando A esto Y se me murió la cámara hermano Bueno ni modo Vamos a terminar así Vamos a terminar sin camarita Y sin nada Vamos a terminar de reaccionar De esto Ok Se vienen cositas Para multijugador Que me va a tocar Es darle durísimo Es una Grau Brother Yo pensé que era una SKS Es una Grau Va a ser la Grau Más linda Es una Grau Esto es de Battle Royale ¿No? Todo este relleno es de Battle Royale A ver Quiero ver Esa es la Navaja Mariposa Que brutal está esto Loco Que chimba Se viene la Grau Va a descargarla Descargarla Que belleza Lástima la mira Pues la mira así Un poco F ¿No? La mira es un poco La normal Una mira normalita Bonito Que lindo está Se están poniendo las pilas Se están poniendo Muchísimas las pilas Y en Battle Royale Ya hay un enfermo Que ya llegó Está en el top Ahorita Si me pongo a jugar Pues yo logro alcanzarlo La skin de Ethan Está bastante bonita ¿Qué te puedo decir? La torreta que se le pone Acá en el hombro Para disparar Está una chimba Loco Me gusta Me gusta lo que mis ojos ven Así que nada Son las recompensas Que en realidad importan Porque de ahí La mochila Una mochila Bastante bonita también Mochila Bastante bonita El gesto A bailar Ok Ese gesto ya me suena Como que ya lo he visto En algún lado Y pues nada Fuera de lo normal Esto Y ya Es lo que te trae Las cajitas De estas tonteras Así que nada chicos Espero que este video Les haya gustado Ese sería el pase batalla Las partidas igualadas Y las recompensas De eventos Que se vienen En esta temporada Que la verdad Son bastante Así que yo espero Que este video Les haya gustado Nos vemos Recuerda dejar tu hermoso like Si este video te ha gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye bye